El jueves 20 de diciembre en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres de la Ciudad de Mérida, se ofreció una rueda de prensa para presentar el lanzamiento del Salva Pantallas Bicentenario 1802. Bueno, nosotros hoy estamos haciendo una presentación a la prensa del Salva Pantallas Bicentenario, particularmente de su versión 2012, que busca un modo de relatar los hechos ocurridos en la historia venezolana en 1812. El Salva Pantallas Bicentenario es una iniciativa que ya en este momento es su tercera edición, su tercera versión, en la cual hemos buscado modos alternativos que, de una manera parecida al de las historietas, nosotros buscamos ese otro modo de reapropiarnos, de recordar y reapropiarnos de nuestra historia. Y particularmente este año estamos lanzando esta nueva versión dirigida particularmente a 1812. Nosotros creemos que es en el Manifiesto de Cartagena en el cual Simón Bolívar cae en cuenta que él es el líder y cae en cuenta de que es el hombre que tiene que reunir las fuerzas y, como bien sabemos, cuestión de un mes más tarde estaba comenzando la campaña Mirable ya en enero de 1813, ya estaban haciéndose los primeros movimientos importantes. Es así que, bueno, queríamos aprovechar este momento de no dejar pasar esta fecha, esta celebración de estos 200 años y aprovechar entonces así la oportunidad de liberar nuestro Salva Pantallas Bicentenario año 2012. El Senditel tiene la intención de recontar la historia dado el fervor patrio que vive la República Bolivariana de Venezuela en esta última década y contribuye así a la difusión de la historia, al estudio de la historia, para crear conciencia acerca de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser en un futuro. Este Salva Pantallas está desarrollado en tecnologías libres, se usó unas librerías llamadas OpenGL, escritas en lenguaje C, totalmente libres para hacer igualmente el Salva Pantallas liberado bajo este mismo modelo. Se han desarrollado versiones tanto para Linux como para Windows, que se encuentran allí en la, para descargar en el blog bicentenario.senditel.gov.be, hay allí unos instaladores tanto en paquetes en formato Debian, instaladores gráficos para Lilo y instaladores gráficos para Windows. Creo que el fondo más importante es esa búsqueda por cultivar modos de colaboración y de cooperación entre personas de distintas disciplinas o incluso entre personas dentro de la disciplina de la programación, en las cuales precisamente lo que nos han venido enseñando desde la universidad y eso, es más bien aquel conocimiento es tuyo, eso no lo compartas, te van a robar la información y nosotros precisamente lo que hemos querido es promover un espacio de colaboración en el cual creemos que el conocimiento es público y en el cual porque creemos que el conocimiento es público, entonces hacemos uso de eso que han generado otros que como nosotros creen que el conocimiento es público, pero también dejamos libre para que otros aprendan de lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Y de esa manera entre todos pues hemos venido logrando cosas que particularmente me parece que están en un cierto nivel muy interesante de experticia en lo que es esos otros modos alternativos de contar la historia. Esto es Independencia Tecnológica, que despunta hacia un intercambio y cultivo de conocimientos para concretar procesos de formación y transformación cultural. Gracias por ver el video.